Hola, Dr. Lienberg de Rastegui. Estoy aquí para hacerme la prueba molecular, la prueba que a todo el mundo le da miedo. Esa me la voy a hacer ahora. Esto es rutina, esto es por la exposición que tengo a los pacientes. Me la tengo que hacer cada rato, cada vez que puedo, me la hago buscando, depende de los pacientes que me he expuesto. Es sencillo, ya llené un documento que tiene un montón de información sobre todas las cosas que yo me he expuesto y las condiciones que tengo. Y ahora, aquí en el Servicarro de Core Plus, me la van a hacer. Ok, tengo una enfermera aquí, ya yo estoy preparado. Sencillo, no se asusten. Tiene punto de la cabeza. Ahí, voy a comenzar. A ver, a otro lado. Ok, esto sería todito. De 24 a 72 horas, hasta que te subimos. Muchas gracias, muy amable. Vieron, que sencillo. No se asusten. Molesta un poco, claro está, pero no es una cosa mala. Así que, vamos a seguir tratando de ganar en la guerra este virus. Gracias a todos.